El telescopio espacial James Webb despegó con éxito el sábado desde Guyana francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. El telescopio más grande jamás enviado al espacio orbitará alrededor del Sol, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, con la ambiciosa misión de responder dos preguntas fundamentales para la humanidad, de dónde venimos y si estamos solos en el universo. Su potencia debe permitirle escrutar hasta el amanecer cósmico, el momento en que las primeras galaxias empezaron a iluminar el universo después del Big Bang hace 13.800 millones de años. También debe ayudar a comprender la formación de estrellas y galaxias y observar los exoplanetas para que los astrónomos descubran más de ellos y eventualmente puedan identificar el futuro de otros como la Tierra. James Webb seguirá los pasos del telescopio Hubble, que revolucionó la observación del universo. Es gracias a él que los científicos descubrieron la existencia de un agujero negro en el centro de todas las galaxias o de vapor de agua alrededor de exoplanetas. Concebido por la NASA después del lanzamiento de Hubble en 1990 y construido a partir de 2003 con la colaboración de las agencias espaciales europea ESA y canadiense CSA, no se sabrá hasta dentro de unas semanas si el James Webb está listo para funcionar. Y no será hasta junio que comience su exploración de los confines del espacio.